Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! ¡Ay, cómo me gustaría tener un novio famoso, 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 que me hablaran de TV y Notas, de Hola, de Quién, y me preguntaran, ¿cuánto quieres por una entrevista en torno a tu romance? Y que yo les dijera, sí, con todo el desdén del mundo, no me interesa, muchas gracias. Oye, ¿y si te damos 100 mil pesos? ¿Con quién creen que están hablando? Yo no me vendo. Bueno, ¿200 mil pesos? ¿Que no entienden que no pienso vender nada de mi relación? ¿500 mil pesos? ¿A quién le va a interesar lo que yo pueda hablar? ¿800 mil pesos? Este, ¿es en serio? ¿900 mil pesos? ¿Y con quién hay que hablar o de qué me van a preguntar o qué? ¡Un millón de pesos porque nos hables de tu relación! Ya te la piensas, ¿no? Te la piensas. ¡Ojo! No hablar mal del cuate. No es requisito hablar mal del cuate con el que andas. No, 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 no. Yo me quedé reflexionando. O qué decente es Claraquía, aunque está con un hombre casado, casado entre comillas, o de plano, de plano, de plano, pues está negociando, ¿qué onda? Dicen que le están ofreciendo a Claraquía la causante del término de la relación, o la supuesta causante, porque, señores y señores, a veces nosotros nada más vemos la punta del iceberg y no sabemos realmente desde cuándo aquello ya había tronado, ¿no? La verdad es que no lo sabemos, nos enteramos tarde de las cosas. A lo mejor no fue por ahí. Dicen que a Claraquía le llegaron con la oferta de un millón de euros si le concede una entrevista a un medio europeo, y concretamente a un medio español. ¿Y por qué tan carosa? Bueno, porque quieren saber la versión de ella. Hasta el momento, la única versión real que se ha sabido, bueno, no real, la única versión que se ha sabido es la de Shakira, ¿no? Y a medias, porque tampoco ha dado una declaración muy amplia de la situación. De él, ha dado entrever ciertas cosas, pero no ha hecho una declaración formal. Pero ¿quién le ha preguntado a Claraquía, oye, ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo te dijo que era casado? ¿Tú lo sabías? ¿Por qué empezaste la relación? ¿Qué te decía de Shakira? ¿Cómo te sentías al ver a Shakira? Nadie le ha preguntado todo ese tipo de cosas, o todas esas cosas a Claraquía. Así que eso de Lu, un millón de euros, pues está para pensarse, ¿no? ¿Y por qué tan caros? Porque estás hablando de dos figuras súper mega internacionales. Shakira ya mostró con el tema que hizo con Pizarrap, que es centro de atención. Y por otro lado, estamos hablando de uno de los futbolistas, aunque ya esté retirado, más importantes en su puesto, ¿no?, de defensa, más importantes de Europa. Para muchos no era el mejor, para otros era de los mejores, pero por lo menos estaba en el equipo más importante y alineaba en la selección nacional. Entonces, estamos hablando de dos figuras estelares. Tú, si fueras Claraquía, ¿aceptabas el millón de euros? La verdad, la verdad. ¿Y por qué tan caros? Porque aquí vamos a hacer algo. Yo negociaría. Yo le diría a mi galán, oye, ¿qué crees? ¿Quieren que dé una entrevista? ¿Me dan un millón de euros? ¿Cómo la ves? A lo mejor si estamos muy unidos, me va a decir, pues a la entrevista no tenemos nada que ocultar. Lo que teníamos que ocultar, ya lo sabe todo el mundo. Eso sí, que te paguen el anticipo, el 50% de anticipo, antes de que des la entrevista. Y te pones de acuerdo con tu marido, amante, amigobio, lo que sea, ¿de qué vamos a decir del asunto, no? No se trata de hablar mal de Shakira, no se trata de hablar mal de Piqué, aunque a lo mejor, Claraquía, lo que está esperando es, si me dan un millón de euros cuando soy pareja de Piqué, ¿cuánto me darían? Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Cuánto me darían si doy la entrevista terminando con Piqué? ¿Cuánto? Quítense, yo si le doy. ¿Qué? 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 Quítense, yo si le doy. Quítense, yo si le doy. Quítense, yo si le doy. O sea, entrevista, ¿no? Tampoco se vayan ustedes por el lado chueco del asunto ideal. La Viborilda está hablando de, en doble sentido. ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, repórtense los que andan medio aguitadones. Aquí les echamos porras en el chat. Recuerden que se libera a la una de la tarde todos los días. Por cierto, me gustaría saber su opinión. ¿Les conviene que se libere a la una de la tarde, aunque ya sé que la gente lo puede escuchar a la hora que le dé la gana? ¿O les gustaría que se liberara tipo seis de la tarde? ¿O que hiciéramos el programa tipo seis de la tarde? ¿Seis, siete, cinco, seis? No, cinco o seis de la tarde. O seguimos a la una de la tarde. No estoy cambiando para que no se confundan. En una de esas me puse pensativa así de, yo cuando estoy pensativa estoy callada. Por eso no estoy hablando. ¿Y si lo hiciera en la tarde tú? ¿Y si todas las señoras de la vela chorreada que me escuchaban en la radio y que no quieren oír el podcast porque les da floquera, porque no quieren adaptarse a los tiempos, porque les digo que me he encontrado muchísima gente, que me dice, no, 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 yo te espero que regreses a la radio. Y le digo, ¿y si no regreso? Ay, no, pues sí, sí, sí vas a regresar, sí vas a regresar. Si toda esa gente que me escucha a la una de la tarde no está en este momento o en estos momentos escuchando el podcast y resulta que es más fácil para todos ustedes que sí me acompañan escucharlo a las seis de la tarde, me pueden mandar recaditos hoy en el chat, porfa, hoy en el chat o en alguna de las publicaciones de Facebook. Estoy regalando boletos, ¿no? Por ahí pueden checar, estoy regalando boletos para Il Bolo, que está padrísimo Il Bolo. Es este viernes en el Auditorio Telmex. Checa mi publicación de Facebook, por favor. Twitter, no me acuerdo si ya la subí o no la subí, pero creo que sí. Chequen ahí las publicaciones para regalar boletos. Il Bolo vale muchísimo la pena, ¿eh? Estamos hablando de un grupo que ha cantado frente al Papa y alrededor de un millón de personas hicieron gira con Barbra Streisand. O sea, realmente están picudos estos chavos. Aquí no les han hecho mucha promoción y no han venido frecuentemente, pero este nuevo disco de Tres Voces y un Alma, pues está padre para todos los que no les gusta el bel canto tradicional, ¿no? O el bel canto como lo conocemos. En este disco hay un guiño a la cultura latinoamericana. Hay canciones de José José, de Ricardo Montaner. Hay temas bastante interesantes, incluido Luis Miguel. Así que yo les sugiero que participen en lo que estoy ahí haciendo, en la dinámica que estoy haciendo. Que ya sabes que en Facebook es RT y compartir y en RT, perdón, no, like y compartir. Y en arroba Viborilda Sigue, que es mi Twitter, ahí sí es RT y like. Y voy a decir el ganador. Ya les digo dónde recoger sus boletos, que son dos, para que vayan a ver a Il Bolo. Entonces, díganme, por favor, en esa publicación, aprovechen y díganme. Viborilda, por cierto, a mí me gusta que sea la una de la tarde el podcast. O sabes que a mí me da igual, o prefiero cinco o seis de la tarde. Eso me ayudaría muchísimo. De verdad, me ayudaría muchísimo. Díganme, ¿no? Díganme qué es lo que prefieren. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Tienen oportunidad? ¿O no? ¿Ok? Bueno, pues, esta mujer está aguantando, les decía. Está aguantando, en serio. Y ya no sé, insisto, si es porque es muy leal, muy, muy leal, es fiel y realmente ama a Piqué. O está buscando una negociación todavía mayor. Un millón de euros, simplemente por dar una entrevista, es un dineral. Yo creo que también es buena negociante, ¿no? ¿O tú qué crees? Ahí apúntale, ahí apúntale, dime en el chat, por favor. Y nos vamos con OB7, que finalmente manifestó su apoyo hacia Calimba. Bueno, no sé, aquí tendríamos que investigar hasta qué punto es todo OB7 como organización, como imagen. O sí, solamente son algunos compañeros de OB7 los que están apoyando a Calimba en esta defensa en contra de Melisa Galindo, que como sabes, dice que él abusó sexualmente de ella en cuanto a tocamientos, ¿no? Porque una cosa es el acoso, otra cosa es el abuso. Abuso sexual puede ser desde que te toquen tu pierna, te toquen las bubis, te toquen tus genitales. Eso ya es abuso. No necesariamente se tiene que tratar de una violación, ¿no? Y, bueno, su familia de toda la vida, su familia musical de toda la vida está apoyando a Calimba, quien sigue negando categóricamente que él no le hizo nada a Melisa Galindo. Dice que él no va a hablar tanto en los medios de comunicación, sino que se irá a las instancias legales. ¿Por qué? Porque realmente él no tiene nada que ver con lo que está diciendo Melisa Galindo. ¿Qué? Yo no fui. ¿No se quieren? Entonces, ¿y hay como cinco o seis? ¿Y quién fue? ¿Entonces quién fue? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Él está como Sammy. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y, obviamente, debe estar sacadísimo de onda. Si realmente no fue él, ¿cómo te imaginas tú que está alguien que pasó, híjole, qué será, unos cuatro o cinco años, para que más o menos la gente olvidara lo de aquel, también la otra denuncia de que había violado a una chica. O sea, vas cargando con ese estigma, como Julián Álvarez va cargando con el estigma de supuesta relación con el narco, ¿no? De lavado de dinero y esto, aunque demostró que es inocente. Entonces, quieras que no, la gente se acuerda de lo malo, ¿no? Por ejemplo, ven a Julián Álvarez en unos tacos y no va a ser, en muchos casos, a menos que sean fans, ah, mira, ahí está el cantante que me gusta mucho, mija. ¡Wow! ¿Cuál canta este chavo? Me gusta mucho, ¿cómo se llama esa canción que canta? La de very good, very good, very good, very, 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 very good, ¿no? No, normalmente, ¿cuáles son los comentarios del público? ¿Cuáles son los comentarios de la gente? Oye, ese que está allá en la mesa, el que trae la camisa blanca, de pura casualidad, ¿no es aquel que andaba en rollo de narcos, igual que Rafa Márquez? Eso es lo que se le queda a la gente en la mente. Y obviamente, él, al enterarse de lo que dijo Melisa Galindo, pues entró, supongo yo, en pánico, ¿no? ¡Otra vez no! Bueno, entró tanto en pánico que casi inició yo el, otra vez no, otra vez no, no, pues debe haber dicho no, por favor, otra vez no. De plano, no, y voy a hablar, pero voy a hablar frente a un juez. Porque hasta qué punto, no sabemos ni tú ni yo, efectivamente hubo toqueteos, pero porque tú le diste entrada, en este caso porque Melisa le dio entrada. Y no estoy juzgando a Melisa y defendiendo a Kalimba, ¿eh? Yo no meto las fuegos a las manos, yo no meto las manos al fuego por ningún artista. Y mucho menos en cuestiones íntimas, porque lo que pasa en un auto, lo que pasa en una habitación, solamente lo saben ellos, nadie más lo sabe. A menos que haya un convidado ahí de piedra que esté observando todo el numerito. Pero por supuesto que la reacción inicial es, no, otra vez no, otra vez no, yo voy a contrademandar y ahí sí aguase que si demuestran que fue como venganza, enojo, o simplemente una manera de llamar la atención por parte de Melisa, no se la va a acabar si hay una contrademanda real por parte de Kalimba, porque va a venir con todo, con todo, por haber levantado falso testimonio. Bueno, soné como que estoy dando los diez mandamientos, pero por haber falseado su declaración, claro que puede haber cárcel. La verdad es que creo que debió pensar muy bien esta mujer, qué iba a decir, cómo le iba a decir y qué pruebas tiene al respecto. Porque quizás sea cierto, pero ¿qué pruebas tiene ella? Y si no es cierto, ¿por qué lo hizo? Está enojada, está ardida, le gustaba, no la apoyó como ella quería. Es mucho más complejo de lo que siempre vemos nosotros nada más por fuera. Y de México nos vamos hasta Ensenada y el pilón como si nada. No, de México nos vamos hasta Estados Unidos, donde Jennifer López festejó su lanzamiento, o el lanzamiento de una nueva línea de zapatos de ella. Es una negociación, una colaboración que está haciendo con Revolve y pues mostró sus zapatos, ya sabes, estos que tienen como una correa que va subiendo sobre la pantorrilla. Digo, no son los únicos zapatos. Creo, creo que yo fui la única persona que vio los zapatos. En las fotografías de Jennifer López, donde anuncia zapatos, creo que yo fui la única persona que vio realmente los zapatos. ¡No inventes! Claro que sí, claro que, digo, que sí es cierto, ¿no? Que estoy inventando. Soy la única. A ver, ¿cuántos de ustedes me pueden decir de qué color es, bueno, son los zapatos? ¿De qué color? El modelo de los zapatos. No, porque todo mundo la vieron a ella. Posó desnuda, obviamente con una postura que evita que se le vean sus partes íntimas, pero posó totalmente desnuda para mostrar sus zapatos, tú. Para mostrar sus zapatos. Ajá. ¡Ay! ¡No mames! ¡Echo! Me quedé pensando en automático. Imagínate... Es que ya, ya, ya estoy haciendo mi película. Imagínate que invitaran a... ¿A quién será bueno? ¡Ay! Hay un actor que me tocó verlo en una película de... ¡Oh, my God! ¿No? No voy a quemarlo, no voy a quemarlo. Pero vamos a ponernos a nivel local. Que invitaran a David Cepeda a anunciar lentes. Y saliera completamente desnudo, pero con sus lentes. Sería el equivalente a lo que hizo ahora Jennifer López, de salir desnuda y presentar sus zapatillas o sus zapatos en general. Por supuesto que es puro cuento. ¿Quién le va a ver los zapatos si está desnuda? A ver, si sale desnudo David Cepeda, o ¿quién te gusta a ti? A mí me sigue encantando, la verdad, me sigue súper encantando George Clooney. Creo que ya los que me siguen desde hace años, los que escuchan el programa desde hace años, saben que George Clooney es así como uno de mis max, ¿no? Y Pierce Brosnan. Pierce Brosnan me parece wow. Seductor, tierno, cálido y aparte por entrevistas que he visto tipazo. Pero ya ellos ya están un poquito más grandes. Pero que por ejemplo, a Henry, a Henry Cavill o Cavill, el que hace Superman, que le dijeran, quiero que anuses unos lentes, los lentes modelo Clark Kent. Pero necesitamos que estés desnudo, cruzas la pierna por delante un poquito, le hablas a tus amigos trasbestos para que te ayuden a ocultar el numerito, y vas a posar totalmente desnudo con tus lentes. ¿Quién carambas le va a ver los lentes? Nadie, 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 no me andasen al cuento. Por supuesto que nadie le va a ver los lentes como nadie le vio los zapatos, salvo yo, que soy una profesional, salvo yo, claro, le vi los zapatos a Jennifer López. Y mira que yo nunca me fijo en los zapatos de las personas, porque como yo siempre uso chanclas cómodas, feas, horribles, muy feas, pero cómodas. Ya sabes, cuando uno llega a cierta edad, como que si no te está molestando el callo, te está molestando el espolón, y si no es el espolón, es la planta del pie, y si no es la planta de pie, pues es porque los dedos te... No, ¿a poco no? Yo ya, comodidad mata elegancia en lo que se refiere a zapatos. Entonces, sé que la gente cuando me ve, piensa así, ¡ah! ¡Qué naca esta mujer! Ve nomás, ve nomás, de arriba no anda tan desarreglada, pero ve nomás esos zapatos inmundos. Inmundos, pero muy cómodos, señora, o muy cómodos, señor. La verdad es que sí. A ver, entonces, contéstenme. ¿Les gustaría que yo propusiera una campaña con, a ver aquí, con el chicharito, si quieren? Con el chicharito, desnudo, anunciando unos lentes de sol. ¿Puede ser? Y él completamente desnudo, en, no sé, puede ser desde Mazamitla, si les gusta a ustedes el frío, o puede ser en la playa, como quieran, y que lo tape. Si es en la playa, que lo tape un coco. Si es en Mazamitla, que lo tape, que lo tape, que lo tape con un frasco de duraznos. O con, o con, oye, en Tapalpa y en Mazamitla hacen muy buena, hacen muy buena crema, por ejemplo, ¿no? O un frasco de crema. O tú, ¿con qué lo taparías? O tú, es más, tú, ¿con qué te taparías si tuvieras que posar desnudo? ¿Eh? ¿Tú con qué? ¿Con un frasco de un kilo? O con un frasquito así como para llevar en la bolsa. ¿Con qué te tendrías que tapar, compadre? Ya vi por ahí alguien que escribió. Yo me puedo tapar perfectamente con una cajita de chicles. La pregunta es si trident de 10 o chiclets de 4. Esa es la pregunta existencial. Bueno, dejemos esas cosas pecaminosas que están pensando, sobre todo las señoras de la vela chorreada, y especialmente también mis colegas QPCs, quedadas pero contentas, que ya andan bastante urgidas y con cualquier cosita que les digo se me empiezan a alocar y alborotar y al rato piensan, o no piensan, dicen que la que las orilló a pecar soy yo. Y cuando se confiesan me echan la culpa a mí de sus malos pensamientos. Mejor ya lo dejamos. Y nos vamos con un pleito que aparentemente estaba controlado, tranquilo, digamos que reposando. Y es el de Chumel Torres y Gloria Trevi. ¿Se acuerdan que ella demandó por este jueguito de palabras de no canta bien, que él puso Gloria Trevi no canta bien, pero trata? Y ella dijo, ah, sí están haciendo referencia a la trata de blancas, total demanda, y el juez del caso dice, no procede porque no hay suficiente información o no hay suficientes pruebas de que este señor quisiera referirse a que se trataba de ese tema, de trata de blancas, valga la redundancia. Y ya todos así como muy tranquilos, pero no, porque Chumel Torres subió una publicación donde puso, le pido de la manera más atenta, le diga a su abuelita, no, no es cierto, ahí les va ya, en serio, le pido de la manera, esto fue publicado, publicado en sus redes sociales, para que no crean que hubo una demanda ya sobre eso, simplemente es como te digo Juan, para que entiendas Pedro, ya va en serio, le pido de la manera más atenta, le diga a su abogado que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy, y se dediquen a amedrentar a mi trabajadora del hogar, me parece una bajeza que lo hagan cuando no estoy, y sobre todo para asustar a alguien que no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Así que esto que pensamos que ya había terminado, como en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿qué tendrían que andar haciendo los abogados de ir con la empleada doméstica de Chumel Torres, a ofrecerle dinero o qué? ¿O tú crees que gratuitamente una empleada doméstica va a hablar mal de tu patrón? Así nomás porque, pues no sé, entraste, tocaste y se le hiciste guapo o guapa, claro que no, ¿o qué fueron a ofrecerle? ¿Tiene pruebas realmente que eran del caso de Gloria Trevi? ¿Por qué se atrevió a decirle a Chumel Torres que dejaran en pasa a su empleada doméstica, él o los abogados de Gloria Trevi? Ahí es un punto, ese es un punto interesante, supongo que él tiene cámaras para hablar de esto, porque si no también se la pueden revirar y le va a salir el tiro por la culata, pero yo creo que si él dijo esto, es porque realmente tiene algo de información. ¿Qué estarán pensando en buena onda? ¿Qué estarán pensando los abogados para sacar información? Luego hay quienes son mucho más hábiles y hacen que, por ejemplo, su jardinero vaya y casualmente se encuentre a la empleada doméstica del motivo de su, entre comillas, afecto, y empiecen a salir y la conquista y por ese lado es por donde agarran información, ¿no? Es que ya, para la maldad, ¡híjole! México, de veras que se me enchina la piel, pero del miedo, como para las cosas que son destructivas, para robar, para meterte sin pagar, para eso somos súper creativos, bueno, yo no me he comido yo, muy creativos y para las cosas en las que ayudas, ay, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo. La verdad es que estoy muy cansada. Pero te busco después, ¿eh? Te busco después y te echo la mano con muchísimo gusto. Ajá, sí, te echo la mano. ¿A poco no? Para las cosas de tranzas y eso, nos pintamos solos. Que, por cierto, estaba viendo, no me acuerdo si fue en Facebook, lo que subió el presidente municipal de Guadalajara, Lemus, de los carritos, ¿no? Los carritos de súper que ya te van marcando los productos que vas poniendo en automático, te los marca para la cuenta y tú ahí mismo puedes pasar tu tarjeta y pagas. Eso estaría padre. El self-service, que ya hay de alguna manera en algunos supers, como en Superama, por ejemplo, pero no es en el carrito. Tú llegas a una caja y solita pagas como los cajeros del banco. Pero acá es un carrito, no sé si lo vieron ustedes, es un carro del súper, pero tiene un módulo o un aparato en la zona donde agarras tú el carrito y ahí se supone que va detectando los productos que tú vas metiendo. No sé si tengas que acercar el producto para escanearlo, yo pensaría que sí, pero el ejercicio lo hizo el señor Lemus, lo hizo simple y sencillamente, subía una y otra y otra cosa. Yo supongo que pasas el código de barras por donde está el aparato y ya te va diciendo cuánto debes, pero no sé qué tan amplio sea porque luego me he encontrado con unos estacionamientos que parece que tienen pacto con el diablo. Llegaste, tú pagaste, te dieron un sticker, digo, perdón, un boleto, pagas a la salida y a veces sin tener que mostrarlo, sin ponerlo en el aparatito que está ahí, de repente... se abren, ¿no? O se levanta la pluma. Dices, ¿cómo saben? ¿Cómo lo hicieron? Ahí en tecnología a mí hay cosas que sí me dan mello, mucho mello. ¿Y qué ha hecho lo que le pasó a Esmeralda Pimentel, no? Yo no sabía, la verdad, yo no sabía esto. ¿Sabes de qué? ¿Estoy hablando a qué me refiero? Bueno, después del corte te digo, pero sí está muy gaso, naso, en serio. ¡Ey, Guadalajara! Vamos a estar con ustedes en el Teatro Galerías, el 28 de abril. Vamos a estar ahí con ustedes. No se pueden perder, papito querido. Dos horas de diversión garantizadas. Padrísima la obra. Estuvo súper divertida. Los actores increíbles. Vengan a verla. A ellos esperamos. Pues amigos, continuamos aquí en las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A ver, a ver si me están poniendo atención cómo se llama este podcast. ¿Cómo? No, 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 digo. ¿Cómo? ¿Cómo? Las locuras de Viborilda. Las locuras de Viborilda. Yo soy Ivette Hernández y les agradezco mucho que me escuchen, que me escriban. Les agradezco también a los que me han mandado súper stickers, o ¿cómo se llaman? ¿Sí? Que ahí, bueno, participan. Muchas gracias también a los que se han quedado en los en vivo. Que estoy intentando que sea todos los viernes en vivo. Hubo gente que me estuvo dando lata. Por favor, hazlo en vivo. Por favor, hazlo en vivo. Y ahí están. Friegue y friegue y no escuchan los en vivo. Ah, pero estuvieron chifle, chifle, chifle. Y ya saben algunos de ellos a quiénes me refiero. Sí, sí, sí. Los que estuvieron friegue y friegue y que a la hora de los trancazos ni lo escuchan. Pero ya sabes, la gente pide y pide y uno que está nada más para darles y darles y darles todo, todo lo que me sobra. Bueno, pues, Esmeralda Pimentel, Esmeralda Pimentel ha dado mucho de qué hablar en los últimos dos años, más o menos. ¿Por qué? Porque ha tenido cambios físicos, ha tenido cambios de comportamiento, ha hablado, por ejemplo, de relaciones que ha tenido. La vimos con Osvaldo Benavides, luego terminaron, luego presentó a alguien que era su novia, sorprendió a mucha gente, dijo que le costó mucho trabajo porque acá en Jalisco es muy difícil. Ella es de un pueblo donde todavía no está bien visto eso y luego volvió con Osvaldo Benavides y así se la ha llevado. Pero creo que más importante que todo esto es que ha estado haciendo series bastante interesantes donde ha demostrado que es buena actriz ella, ¿no? Esmeralda. ¿Y cuáles series? Te voy a dar dos que a mí me gustaron. No sé si coincidamos en los gustos, pero dos que me gustaron. Y tiene varias, pero yo les voy a dar de dos. Le voy a hablar de dos. La Bella y las Bestias que le tenía una flojera, yo esta serie ya es vieja, tiene como cinco años, yo le tenía muchísima flojera porque dije, ay, otra telenovela tipo el canal de las estrellas, qué flojera. Que por cierto, entre paréntesis, qué mala actriz era Talía. Madre mía de Guadalupe, ahorita les platico eso. Bueno, La Bella y las Bestias y también me gustó la de Donde Hubo Fuego. Esas dos series donde, por cierto, se le ve en muy buena condición física, como que se metió de lleno al gimnasio, menos femenina, más como atleta, pero bastante buena actriz, creo yo, Esmeralda Pimentel, desde que se salió del canal de las estrellas, ha demostrado su potencial. Luego se fue a trabajar, también se acuerdan que se fue a Canadá, aquí no la aceptaron cuando se cortó el cabello, ya no la querían de protagonista, porque, como con el cabello corto, ya que tenía que traer el cabello largo, en fin, buscó otro camino y le estaba, le está yendo muy bien a Esmeralda Pimentel. La parte que yo no sabía, bueno, me había enterado que se había puesto implantes mamarios hace mucho tiempo, ¿no? pero implantes, no por alguna operación que yo sepa, sino porque quería tener bubis, básicamente porque quería tener bubis. Lo que yo no sabía es que precisamente por esos implantes desarrolló una enfermedad que, es más, yo ni la había escuchado. Disculpen mi ignorancia, pero yo ni había escuchado esa enfermedad, ese síndrome que la afectó durante 12 años, 12 años estuvo permanentemente con ella el síndrome Asia, así, Asia. Dices tú, ¿qué? ¿Cuál es eso? ¿Qué onda? Bueno, se supone que ese síndrome le da a algunas personas cuando tienen algún cuerpo extraño dentro de ellas, en este caso, los implantes mamarios. Ella sufrió este síndrome Asia y publicó algo que se los voy a leer. Dice, mi primer aniversario de explantación, de que le quitaron, por supuesto, las prótesis o las, es que se oye muy feo lo de los implantes, ¿no? Los implantes mamarios. Dice, hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca. Gracias, arroba enfermedad de implantes mamarios, y luego a otros, bueno, por haber sido mi comunidad, mi contención, nada, Dice, gracias a mi madre, pone el, que no lo voy a dar, aunque ella lo pone, pues como pa, que lo digo yo, arroba ta 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 ta, y mi hermana, arroba pa 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 pa, por haberme sostenido y acompañado durante mi proceso. Ustedes, mejor que nadie, saben lo doloroso que fue. Gracias por ser mis aliadas en mi florecer. No solo sanó mi cuerpo, también se regeneró mi corazón. Gracias a mi cirujano, al doctor, bueno, sí lo voy a decir, el doctor, arroba doctor, guión bajo buen rostro, por tu ética y calidad humana. Gracias a todas las mujeres que todos los días hacen la labor de difundir información verídica y actualizada sobre el síndrome de Asia, pero cada vez que veamos más personas conscientes, saludables, para que cada vez, perdón, esa fue mi culpa, para que cada vez veamos y seamos más personas conscientes, saludables, informadas y organizadas. Hoy, honro mis cicatrices porque me recuerdan todos los días lo valiente que soy y lo mágico y poderoso que es mi cuerpo. El breast implant, illness is real. No normalicemos vivir con dolor y enfermedad. Entra a arroba breast breast guión bajo implant guión bajo illness I-L-L-N-E-S-S arroba enfermedad de implantes mamarios y mira los testimonios de tantas mujeres que lo han padecido. Tu poder y tu belleza están en tu mente, tus creencias y tu corazón. Lo que no sé yo y ahí me declaro totalmente inocente es si ella presentó algún cuadro de problema en las mamas, es decir, de algún tipo de cáncer o si simplemente se sentía pareja y dijo quiero que me pongan implante en las mamas. Creo que es lo segundo. No me atrevería a asegurarlo pero creo que es lo segundo simplemente por estética. ¿Y qué es el síndrome de ASEC? Tú estás preguntándote a ver, y qué tiene que ver lo de los implantes con el síndrome de ASEA. Bueno, según ¿ok? Según la Sociedad Argentina de Mastología el síndrome de ASEA es una reacción poco frecuente autoinmune e inflamatoria atribuida a una sustancia extraña en el organismo. Capaz que también Alejandra Guzmán tiene el síndrome de ASEA y no se ha enterado o sí lo sabe y no nos ha querido compartir eso. ¿Por qué? Porque tienes algo extraño que tu cuerpo lo rechaza. ¿Cuáles son los malestares que tuvo? A lo mejor no todos pero puede que la mayoría. Esmeralda Pimentel durante 12 años por este síndrome de ASEA por tener implantes, ataques de ansiedad, agotamiento crónico, dificultad para concentrarse, falta de aire, sensación constante de asfixia, dolor en el pecho y en los hombros, insomnio, ojos rojos, manchas en la piel, migrañas, estreñimiento, eczemas en la piel, moretones, pérdida de memoria, ya dije, hablando de pérdida de memoria, ya dije pérdida de memoria, bueno, sí, ya había dicho, imagínate, todo esto, o sea, todo esto, con la mitad que tuviera está muy cañón y todo por el síndrome de ASEA por tener un cuerpo extraño en tu cuerpo, valga la redundancia, un cuerpo, un objeto extraño en tu organismo. ¡Wow! ¿Ya ven por qué no me pongo implantes? ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! Pues sí está bien fuerte, carnal, tener todas esas cosas sí está bien fuerte, carnal. Si de repente uno detecta dos cosillas por ahí, dices, ¡ay! Ahora doce, imagínate, doce, si con dos, o con una no puedes, doce está cañón. Ahí les decía, que qué mala actriz era, Talía, cómo uno va evolucionando y te das cuenta que lo que te entretenía hace diez, quince o veinte años, ahora te aburra, se te hace bastante malo. Yo nunca he visto telenovelas, ya lo saben, creo que telenovelas completitas, lo he dicho varias veces, he visto dos, y párale de contar, completitas, así de peapa. Series sí he visto, en la era Netflix sí, pero telenovelas de cada, de las estrellas, híjole, no, creo una completita, ya sabes. Bueno, pero como ahora de repente comemos muy tarde y nos malacostumbramos con la pandemia y a mi mamá sí le gusta ver las telenovelas, me he fletado algunos capítulos o pedacitos de capítulos de María del Barrio, no sé, ya si es María Mercedes, María del Barrio, porque a mí me parecen todas iguales y qué mal actriz, pero no qué mala, qué pésima actriz era Thalía. Sí, tienes razón, doña Victoria, estoy tan bombeada, no había pensado en eso, ¿dónde queda ese lugar? Matías está averiguando cómo podemos llegar hasta allá, quiero ir enseguida, quiero ir enseguida, quiero ir enseguida, quiero ir enseguida. ¿Quién habla así, por favor, señoras y señores? Tú estás agobiada, estás desesperada, te dicen de un lugar que no sepa a qué va, pero no dices, quiero ir enseguida, quiero ir enseguida, no es así. Quiero ir a mi hijo, que no se lo lleve a Cristina, que no me quita a mi hijo, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene el Ruta 101, ya viene, ya no voy a tener que estar parada aquí en la esquina, ya podré sentarme, oh no, viene lleno, oh Dios, tendré que estar parada un buen rato, a ver si no me avientan, oh señor, me está usted tocando de más, hágase para allá, por favor, qué bárbaro, cómo la aguantan, cómo aguantan la repetición, yo hasta le dije a mi mamá, mamá, cómo es posible que aguantes a Thalía, o sea, ya te la ve echaste hace no sé cuántos años, y que vuelvas a ver una telenovela de Thalía con lo mala actriz que era, qué bárbara, cuidado, 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 cuidado con la viborita, cuidado con la viborita, cuidado con la viborita, cuidado que te va a picar, eh, 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 ya sé qué vas diciendo por ahí, oigan, los que sí van diciendo por ahí, son los de Chisme No Like, que Ricky Martin pagó varios millones, así como varios, bueno, pagó dos millones, a una ex manager que se llama Rebeca, estuvo seis años, en dos periodos distintos, en un periodo estuvo cuatro años, y en otro dos años, o dos años y un poquito más, con Ricky Martin, y que supuestamente esta mujer demandó a Ricky, porque no le pagó unas comisiones que había quedado, por alguna razón la señora salió, no sé si salió o la corrieron, no le pagaron lo que ella creía que le debían, y entonces ella, digo, no, ¿sabes qué? Pues te voy a demandar, supuestamente por tres millones, y en lo que comentan en Chisme No Like, es que estaba pensando, no sé si ya le dieron finalmente, dos millones de dólares, para que shut up, ¿no? Para que la señora se quedara callada, porque supuestamente, supuestamente, la intención de Rebeca, era, así que copelas, o güeyos, tú copelas, yo callada, tú no copelas, yo hablo de todo, de todo lo que vi, cuando trabajé contigo, y yo supongo, que al principio, Ricky Martin dijo, no, ni madres, bueno, no, él no es tan mal hablado, no, 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 no le voy a pagar, ni un, ni un, así está ronco, ni un centavo, oye Ricky, pero es que mira, que acuérdate, que ella tiene información, muy importante, que diga misa, yo soy un libro abierto, para el público, y no hay nada, que me quite el sueño, que ella pueda hablar, y yo supongo, que alguien le dijo, te acuerdas, cuando, y aquella vez, que tuviste algo, que ver con, y cuando la señora, llegó y los vio, a ti, ya, mejor, págale, págale, y según, tengo entendido, no, no tengo entendido, esto, aquí estoy, ahora si estoy inventando, yo supongo, que Ricky Martin, con todo este rollo, de que lo estaban, no, sí, págale, para no meterlos en broncas, y demás, su reacción, debe haber sido, algo semejante, a esto, oye, voy a pedir, chamba con un artista, pagan, o sea, pagan más, por tu silencio, que porque hables, no, creo que en muchos casos, también ciertos periodistas, vale más el silencio, el silencio, que lo que hablas, muchas veces, el artista te dice cosas, off the record, o sea, entre tú y yo, te digo esto, pero me das tu palabra, que no vas a hablar del particular, y los que tenemos ética, lo hacemos, y a veces es más lo que callamos, que lo que sabemos, digo, que lo que decimos, o lo que compartimos, es mejor ser rey de tu silencio, que esclavo de tus palabras, ya lo dijo Shakespeare, es mejor ser rey de tu silencio, que esclavo de tus palabras, casi nadie, por no decir nada, no, si te has arrepentido también de los silencios, también hay que saber cuándo guardar silencio, hay momentos en la vida, en que el silencio es de cobardes, pero hay otros, en que el silencio, es de personas inteligentes, que por cierto, no sé si fue muy inteligente, Tekashi 69, o 69, a quien le han puesto, una santa madrina Batman, pero en serio, santo eurobomba, bueno, ¿quién es este cuate? El Tekashi 69, la verdad yo no sé ni de su existencia, hasta hace algunos meses, porque, es este chavo rapero, todo tatuado, que a veces traía el cabello de colores, que iba por las colonias pobres, y regalaba dinero, ¿se acuerdan? que les llegué a platicar de esto, luego se vio involucrado en un mega chisme, porque lo detuvieron, y lo juzgaron, bueno, lo quisieron meter al fresco bote, de hecho, lo metieron al fresco bote, lo detuvieron y todo, porque según eso, tenía nexos, con grupos delincuenciales, y lo acusaron de extorsión, y estos vínculos con el crimen organizado, aparentemente, este hombre, porque le iban a dar, una pena de hasta 32 años, supuestamente, pero, aparentemente, todo parece indicar, según algunos medios de comunicación, que este cuate, les dio información, ya sabes que en Estados Unidos, te dan 32 años, ¿no? pero, si tú me das información, de quiénes son tus compinches, o quién es el jefe, o dónde compras esto, o dónde compras aquello, les bajan la condena, les bajan la pena, bueno, pues él, aparentemente, esto lo subrayo, aparentemente, negoció con las autoridades, y, bueno, lo dejaron salir, y él estaba feliz de la vida, en un gimnasio, luego se metió a un sauna, y fue justamente en el sauna, que creo que es uno de los lugares, donde estás más vulnerable, que en cualquier otro, ¿por qué? porque en muchos casos, estás sola, estás con una temperatura altísima, que si te encierran, te pueden matar, y además, estás desnudo, o desnuda, y así fue como lo agarraron, y le pusieron una santa madrina, que lo mandaron al hospital, y santo susto, que le sacaron al Tekashi 69, o 69, que no tiene nada que ver, con lo que tú, y tu mente cochambrosa, están pensando, es otra la explicación, que hay en torno, a ese número, que no les voy a decir en este momento, porque no saldríamos totalmente del tema, pero si le dejaron la cara, totalmente sangrando, o sangrante, mal, le pegaron fuerte, como estaría el trancazo, que lo llevaron al hospital, si hubiera sido nada más, un golpe superficial, dices, ponme ahí merteolate, o ponme mi crudacín, límpiame las heridas, y continuemos adelante, pero ya para que te vayas al hospital, probablemente las patadas, y esto, las dieron en la espalda, o no sé, en algún otro lado, digo, si ve lo que le pasó, a la nena, que finalmente murió, porque una compañera, de su edad, nada más que esta niña, traía piedras, que horrible, que horrible, eso, no hablé de ese tema, y no es por cobarde, ni porque no me interese, porque como que todavía, no lo puedo digerir, no puedo entender, que ya las niñas, se peleen con, con una piedra, y que sea tanto el odio, y el enojo, que no me importa, detenerme, hasta que te vea, que ya no te puedes mover, o que realmente, estás muy, muy mal herida, o desafortunadamente, que cuando ya no hay nada que hacer, no, pues santa hambre, que traigo, nada se creen, todavía no tengo hambre, pero si les mando, donde se lo quieran acomodar, gracias, por haberme acompañado, el día de hoy, los espero, mañana, no me fallen, no me fallen muchachos, no me fallen, aquí voy a estar, espero que tú, también, te recuerdo, que mi canal, en el que estás escuchando el podcast, es Vivo Rilda, en YouTube, si te suscribes, te lo voy a agradecer, si le pones like, te lo voy a agradecer, y si me mandas mensajitos, al chat, también, es más, te voy a dar un abrazo virtual, ok, hasta mañana. Si llegaste al final, de las locuras de Vivo Rilda, no, 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 pues felicidades, ya podrás aguantar la hora nacional, tal.